Amigos, ¿qué volvió a pasar? Un gran desastre en nuestra ciudad. Explosiones, un cuento destruido, disparos en medio del tráfico de la zona espírita. Gracias a Dios no ocurrirá más la paz, pero no siempre tendremos tanta suerte. ¿Qué pasaría si este ataque hubiera ocurrido unos días más tarde durante la tormenta del siglo? Los noticiarios no pararían de hablar del desastre al caos en un instante. Ahora hay muchos a quienes culpan. Incluso a esos pandilleros de los Underground. Dicho esto, sería irresponsable de mi parte no señalar que los Underground tan solo se robaron un vehículo blindado. Pero entonces apareció el pequeño y desagradable secuaz de Spider-Man e intentó encargarse de todo a su manera. ¿Qué pasó después? Lo empeoró todo. ¿Ese niñito quiere ser Spider-Man? Bueno, claro que le hace honor al nombre. Hablando de eso, ¿han notado que el Spider-Man original no ha aparecido últimamente? Creo saber por qué. Es como esos padres que se ocultan cuando sus hijos causan algún desastre en el supermercado. Pero sabemos que de tal palo tal astilla. ¡Claro que sí! ¡Es tu astilla, Spider-Man! ¡Esto no acabará bien para ti! ¡Gracias! Y será mejor que no los vuelva a ver robando ¿Vamos a hacer esto? ¡De acuerdo! ¡Este es el último! ¡Este es el último! ¡A ver! La tienda está abandonada. Ay, es triste verla así. Tengo que entrar con discreción. No quiero llamar la atención. Aquí vamos. ¿Hola? Vaya, hay mucho polvo. Nadie ha venido en mucho tiempo. Tres generaciones de Mason han sido dueñas de esta tienda. Rick casi lo vendió cuando murieron sus padres. Creo que Finn lo convenció de no hacerlo. Los libros de la ESU de Rick. Tomaba clases nocturnas para poder seguir con la tienda durante el día. Era imparable. Alguien no apagó las luces. ¿Un ID de Rockson de Ella Sterling? Pero la foto es de Finn. Finn trabajaba con alguien para entrar a Rockson. El equipo que creó New Form se enfermó. Y espera. ¿Rick lideraba el proyecto? ¿No? Una especie de medicamentos. GCSF. Para tratar el deterioro de la médula ósea. ¿De quién era? Creo que hay algo aquí detrás. ¡Bien! Es una sala secreta. Seguro Finn diseñó todo el equipo de los Underground. Es curioso que ambos ahora usamos máscaras. Archivo de video de hace seis meses. Ejecutaré una carga de prueba. Mi equipo se enfermó. Pero Krieger no admite que es por el New Form. Hay que proceder esta noche. Yo lo hago. ¿Sí estamos listos? Hay que estarlo. Empezaron a construir en Harlem hoy. Antes de lo previsto. Envenenan la ciudad por dinero. Siguen tomando atajos. Ignoran los informes de seguridad. No puedo dejar que arruinen mi trabajo así, Finn. Bien. Destruimos el núcleo y borramos todos los datos. ¿Seguro que no pueden fabricar más de esto? No. No si eliminamos el suministro de respaldo en Jersey también. Sin mí, no tendrán idea de cómo funciona el New Form. El proyecto morirá. Nos grabaré. Si algo sale mal, el video irá directo al View Wall. Perfecto. ¿Lista para salvar a Nueva York? Lista. Hay un segundo video. ¡Demonios! ¡No está cargando! El teléfono debió dañarse. ¡Ah! 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 No dejaré que esta noche sea en vano. ¡Ah! 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 Lo prometo, Rick. Intentaban acabar con el proyecto del New Form, pero algo salió mal. La última ubicación de su teléfono. Si logro rastrearla... También se diera acá. ¡Vamos! 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 ¡Hasta invisible! ¡Invisible! ¡Vamos! 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 ¡No! ¿Se camufla? Vaya que se asustaron cuando me vieron desaparecer. Si espero que los francotiradores se calmen, podré atacarlos desde arriba. ¡Que no se acerque a la computadora! Debe activar una alarma silenciosa o algo así. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Otra victoria para Spider-Man. ¡Oigan! ¡Sigue aquí! ¡No se acerque a la araña! ¡Pelejo! ¡Más saludos que unen a la diversión! ¡Vamos todos los dos de la araña! Estos tipos siguen en alerta máxima. Tengo que dejar que se calmen antes de sorprenderte. ¡Vamos! Cerca. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué fue eso? ¡Eres solo uno! ¡Somos un ejército! ¡Somos un ejército! ¡Se acabó! ¿Alguna novedad? ¡Somos un ejército! ¡Alguien ve allí! ¡Que alguien lo... ¡Es Spider-Man! ¡Él! ¡Él está ahí! ¡Él está ahí! ¡Él! 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 ¡Ál! ¡Avaco! Bien. De vuelta a la computadora. Si encuentro el teléfono de Finn, tal vez puede entender lo que le pasó a Rick y por qué se convirtió en Tinkerer. Bien. Tengo una ubicación. Llevo a llamar a Ganki y contarle todo Hola, ¿encontraste algo en el taller de ti? Sí, sé por qué está haciendo todo esto Algo le pasó a su hermano Algo malo Rick trabajaba para Rockson Era el científico principal del Newform Parece que el Newform lo estaba enfermando Simon Krieger ha estado hablando de lo seguro que es Está mintiendo Finn y su hermano trataron de apagar el reactor prototipo para evitar su futuro desarrollo ¿Qué pasó? No lo sé, aún Finn grabó todo en su teléfono, pero luego lo perdió dentro del laboratorio Voy a recuperarlo Escucha, estoy aquí, llámame si me necesitas Entendido Quién se convirtió en un Labo Consuelo en un Meta Se convirtió en un Trabajo Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¡Que no te atrape! ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando con las cámaras? ¿Más apagones? ¿Qué? 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 ¿Qué estás buscando? Un teléfono. Rastree la señal. Viene de algún lugar profundo del subsuelo. El punto más bajo del edificio es donde está el silo del recto. Ahí es a donde debo ir. ¿Qué? 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 Solo quiero dejar en claro. Que sin ese contenedor será imposible cumplir con la fecha de entrega. ¡Cállate! Hago todo lo que esté en mis manos para encontrar ese contenedor. Sin embargo, ahora, me ayudaría si pudieras volver a tu laboratorio. Y hacer tu trabajo. Krieger está contra el tiempo. ¿Me dirás de quién es el teléfono que estás buscando? Sin querer. ¿Me explicas por qué me estás espiando? Para protegerte. Debería sentirte honrado. Salí de mi retiro para cuidarte las espaldas. No puedo creer que mi tío sea Prowler. Y yo no puedo creer que mi sobrino se arriesgue por un teléfono. Sigamos con esto. Está cerca del prototipo del reactor. Hay que acabar con estos tipos. No me gusta estar tan cerca del reactor. El último en este puerto comenzó. Buen trabajo. Gracias. El silo está al otro lado de ese escudo contra explosiones. Usa esa terminal para abrirlo. Espera un segundo. Hay más laboratorios en la ciudad. Un reactor de Newform en cada uno. El Newform enfermó a Rick. Necesito acabar con ellos. Concéntrate. Agarra el teléfono y sal de ahí. El reactor está abajo. Alimenta toda la instalación. El teléfono está en el fondo. Necesito encontrar una forma de pasar ese ventilador. Y a todos esos tipos también. Recuerda lo que dije. Que no te atrapen. No te atrapen. No te atrapen. Hola, Ganky. Solo llamo para asegurarme de que no estés herido o muerto. Gracias. En realidad tengo a mi tío aquí ayudándome. ¿El trabajador del metro? Sí. Resulta que no eres Prowler. Larga historia. Espera. ¿Prowler? ¿El ladrón de morado que anda por ahí? Ex-ladrón. No somos socios. Es solo por esta vez. ¿Tu tío es Prowler? Eso es demasiado, viejo. Digo, demasiado. Lo sé. Debo irme a la tibia. Te contaré luego. Vamos a ver. Debo irme a la tibia. Vál es para que se vea. No. 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 Vál es para si. ¡Suscríbete al canal! Las cámaras y las alabas para evitar que aparezcan más. Corta los cables sobre el ventilador y se detendrán. Gracias. Sí, ahora los cables. Hay que cargar la batería. No explotes. Bien. ¿De acuerdo? Cámara, video. Veamos. Bien. Esto será trabajo de dos. Tú empieza la anulación aquí. Yo la confirmo allí. Paso uno para eliminar totalmente el New Form. ¿Te arrepientes de destruir lo que hiciste? Me has visto últimamente, ¿no? Hagamos el mundo más seguro. ¿Listo? Listo. Activaré la anulación en tres, dos... ¿Finn? No fui yo. Sabotaje industrial, Rick. ¿En serio? No importarán unos cuantos enfermos en el barrio. Un ingeniero muerto. Eres el costo de hacer negocios. No. 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 No detenerlo. No. No puedo hacerlo. No. 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 ¡No! ¡Ven! ¡No mire! Hay alguien más allí. A ver y me digan. Rick intentaba salvar a la gente y Krieger lo mató. Tengo que terminar lo que comenzaron. Tío Aaron, ¿puedes desbloquear el escudo del reactor desde donde estás? ¿Por qué? Tienes tu teléfono. Ahora vámonos. Ese reactor mató a mi amigo. Hay que apagarlo. De forma permanente. Necesito tu ayuda, tío. Por favor. ¿Tío Aaron? Bien. Atrás. Gracias, tío. Vaya. ¡Igual que el generador de afuera! ¡Solo que enorme! ¿Qué haces? Miles, ¿estás bien? Tienes que salir de ahí. ¿Puedes moverte? Sí. Sí. ¡Ve por ese pasillo! ¡Ahora! ¡Es de eso! ¡Bastas de mal! ¡Es como si me desgarrara! ¡No! ¡Mi teléfono! ¡No puedo aguantar la energía! ¡Ay! ¡Háblame, chico! ¿Estás bien? Siento que me acaban de lanzar de un avión. Pero al menos el reactor está desactivado. Ya casi estás fuera. Necesitaba ese teléfono. ¿Ahora qué voy a hacer? Vamos, chico. No puedo llegar a ti antes que Roxxon. ¡Ríndete! ¡Te pondremos bajo custodia! Tienen órdenes de capturarte. ¿Qué? ¿Qué es lo que tienes? ¿Enviarte? ¿Interrogarte? No lo sé. No me importa. Solo no los dejes. ¡Tenemos órdenes! ¡Dale! ¡Rata! ¡Ah! ¡Rayos! ¿Qué? Miles, acabas de sacarme del sistema. Dame un minuto. Te sacaré de ahí. ¡Lo tengo! ¡Está en el aire! ¡Granada al aire! ¡Vamos! ¡Antes de que aparezcan más! ¡Vaya! ¡Qué gran tecnología de camuflaje! ¡Funciona! ¡Vean a la izquierda! ¡Yo a la derecha! ¡No! ¡Esta está mal, Mike! ¡Muy mal! No te preocupes. Podemos con estos tipos. ¡No, eso no me preocupa! ¡No es difícil! ¡Vamos! ¡Estamos en la punta! ¡Diga de que eres! ¡Desmueve! ¡Venico! ¡Maliobras de masiva! ¡Mejor toma esto! ¡No! ¡Desmueve! ¡Ven a que pasará pronto! ¡Eso comporta! ¡Ya verás! ¡Sigue luchando! ¡Ven a que pasará pronto! ¡Ven a que pasará pronto! ¡Bien! ¡El 30 que aquí llega! ¡Prepárate! ¡Con el hueco, Réfino! Tienes que esconderte. No confíes en nadie y no te quites esa máscara. Espera a que Rockson encuentre otro objetivo. ¡No puedo esconderme! ¡Tengo que encontrar a Finn! ¡Tu amiga es Dean Keren! ¡No es de extrañar que te preocupe tanto eso! ¡No eso lo hizo! ¡Mi trabajo es proteger Nueva York! ¡Usa a Finn! ¡Dile que quieres unirte a los Underground! ¡Dijiste que no me quitara la máscara! ¡No le digas que eres Spiderman! ¡Acércate a ella como amigo! ¡No es demasiado inteligente! ¡Te sorprenderías! ¡Las personas hacen estupideces cuando quieren algo! ¡Como tú en este momento! Si le dijera la verdad... Le dije a tu papá la verdad. Pensé que me apoyaría. Esperaba que... fuera de él. Por el contrario, me alejó. Si hubiera guardado silencio, tal vez aún tendría una familia. Ya sabes qué tienes que hacer. Bien, debería llamar a Finn. No, no. Hay tiempo para ver qué pasa en la ciudad. ¡Sí! ¡Sí!